¿Sabías que? Esta es la sorprendente liberación de un enorme buitre leonado en su hábitat natural. Los buitres leonados tienen un tamaño impresionante, sus alas pueden medir casi 9 pies de largo. Son expertos en aprovechar las corrientes de aire para planear, sin apenas batir las alas. Pueden pasar horas en el aire sin apenas esfuerzo, lo que les ayuda a recorrer grandes distancias en busca de comida. Los buitres leonados son parte importante del ecosistema, ya que ayudan a mantener el equilibrio natural al alimentarse de carroña, contribuyendo así a la limpieza del entorno.